Aquí a esta comisión, yo celebro mucho que se estén generando las reuniones con el Poder Ejecutivo. Creo que es altamente beneficioso una relación de coordinación, de conjunción de esfuerzos para resolver los enormes problemas que tenemos en el campo. Hace unos días estuvo el señor Procurador, Luis Palacios, y él manifestaba en su explicación que la actividad, la orientación de la Procuraduría Agraria iba a tener un cambio. Que él admitía que en muchos casos en el pasado, no solamente la Procuraduría había sido promotor del despojo de tierras, sobre todo en las zonas indígenas, sino que además había sido parte de la corrupción que se había enquistado en la práctica agraria. Y que esa parte era fundamental eliminarla, y que hoy la Procuraduría, en lugar de ser promotor del despojo, lo que iba a hacer es garante de la preservación de la visión de territorio a nivel nacional. A mí me parece que eso es sumamente importante, es decir, el de que la Procuraduría no sea el instrumento de viejas prácticas a favor de los poderosos, por encima de los ejidatarios, comuneros e indígenas del país. En segundo lugar, lo que manifestaba es que es conveniente que pudiéramos ir trabajando una ley federal agraria, una actualización al marco jurídico agrario, porque hay varias circunstancias que se han generado. En 1992, se dio la gran reforma al 27 constitucional, se pensó que a partir de esa reforma se le iba a dar certidumbre a la tenencia de la tierra, se acababa el reparto agrario, iba a haber inversión, iba a haber empleo en los ejidos, y los ejidos iban a decidir su destino. Hoy, a casi 27 años de esa reforma, prácticamente el marco agrario no ha tenido una modificación sustantiva. Parece ser que con esa reforma prácticamente el ejido de la comunidad se quedó en esa etapa sin que el legislativo haya podido hacer modificaciones de fondo. Hay temas interesantes que él mismo señalaba, hoy la mujer está jugando un papel sumamente importante en el empoderamiento productivo en los ejidos y las comunidades. Él manejaba un dato de que hoy casi el 30% son mujeres y que ese 30%, pues la mayoría no son propietarios de la tierra. El otro dato que manejaba es que hay tierras ejidales y comunales improductivas, que tienen que aprovecharse precisamente en ese sentido. Y el otro dato de que el crédito, pues tampoco ha fluido como se esperaba, en lugar de incrementar el crédito, pues este ha disminuido, y obviamente los ejidos y las comunidades han sido improductivas. En el tema indígena, cada vez más hay resistencia a los grandes proyectos detonadores de desarrollo en los pueblos y comunidades indígenas. Y entonces, ahí también es necesario establecer mecanismos de acuerdos que permitan que los ejidos y comunidades y los pueblos indígenas puedan ser aliados del gobierno federal para los grandes proyectos estratégicos del país. Y por último, creo que es necesario que en una nueva ley agraria se puedan establecer los mecanismos a fin de proteger las tierras ejidales y comunales y que puedan proponerse sanciones ante el uso indiscriminado que afecten y envenenen suelos y aguas, que hasta la fecha son temas que no están contemplados. Me parece que bajo estos elementos es conveniente que podamos con ustedes, con la Procuraduría Agraria, con ACEDATO, iniciar un proceso de revisión del marco jurídico agrario y que podamos, bajo estas premisas, generar una iniciativas que contemple una nueva legislación agraria con un sentido social que permita la inversión, que permita el desarrollo de los ejidos y las comunidades. Y yo lo que propongo, Presidente Heráclio, es que le tomemos la mano a la Procuraduría Agraria y hagamos un grupo de trabajo con la Procuraduría Agraria, con la ACEDATO, con los tribunales agrarios y obviamente con la subcomisión que tiene que ver con materia agraria, a fin de que recojamos todas las iniciativas que están hasta este momento y tratemos de hacer una labor de síntesis propositiva y podamos elaborar un documento que se transforme en iniciativa lo más rápido posible para que en septiembre ya estemos abriendo foros, a discusión con especialistas y de tal manera que esta comisión en el primer periodo del segundo ejercicio de esta legislatura podamos tener un avance significativo en el tema agrario. Y por otro lado, el señor Procurador señaló que se van a establecer mesas de trabajo en algunas entidades federativas que tienen conflictos agrarios. En el caso de Oaxaca eso lo vemos sumamente importante. Nosotros tenemos alrededor de 165 conflictos álgidos y cuando hablamos álgidos es de desafortunadamente de pérdidas humanas, no de ahora sino históricamente, y ahí pues está pendiente la justicia agraria pronta y expedita y nosotros creemos que tenemos que reactivar la mesa agraria de Oaxaca donde participe el gobierno del Estado, donde participe gobernación, participen ustedes, participen también los tribunales agrarios y que ojalá que esas mesas que tienen planteados en gobernación conjuntamente con ustedes pudiera establecerse la primera mesa en Oaxaca en la cual, conjuntamente con el diputado Daniel, podíamos nosotros coayuvar a que se lleve a cabo. A cuatro meses, el reporte que tenemos son cerca de 25 muertes en Oaxaca por conflictos agrarios y creemos que esto no es posible, creemos que ensangretar el campo mexicano, como en el caso de Oaxaca, es realmente una tragedia, a veces por falta de atención, a veces por falta de recursos para resolver los problemas agrarios a través de contraprestaciones como se venía utilizando anteriormente. En fin, creo que esa propuesta de la mesa de trabajo es necesario retomarla y yo quisiera que también fuera parte de un acuerdo que tuviéramos con la Procuraduría, que la primera mesa de trabajo fuera para atender los conflictos agrarios de Oaxaca por la explosividad, por la historia, por lo complejo y porque nosotros estamos dispuestos a que esto se vaya superando poco a poco. Esos serían mis comentarios, Presidente. Muchísimas gracias.